Oye, es la versión 2013 Chacha, con la gente DJ Eran, yeah Y arriba, por ti seré Por ti seré Por ti seré Esta canción mexicana En mi mente En la disco o en la playa En el ambiente Oye, es una locura 2013 Mueve como tú quieras Es un nuevo estilo Báilalo, báilalo No seas tímido Gózalo, gózalo No seas tímido 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 Gózalo, gózalo No seas tímido Sin poner una mano en el piso Ja, ja, ja Para bailar en la bomba Para bailar en la bomba Si necesito una boca de gasta Chacha, una boca de gasta Pa' ti, pa' mí Ay, 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 ay ¡Arriba! 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 ¡Bamba, bam, bam! ¡Bamba, bam, bam! ¡Poila conmigo! ¡Bamba, bam, bam! ¡Canta conmigo! ¡Bamba, bam, bam, bam! ¡Y ya, se acabó!